Una ocasión en la historia de la televisión mexicana que se transmite en directo hasta el Distrito Federal desde León. Ahora, un contraataque, planteando lo único. Se ocho es Buclén, va Pelé. Pelé en los linderos del área. Allá pasa, centro, hacia la parte central, Clodoaldo, rechaza en corto. Y Pelé en una jugada, de las que la acostumbra la jala, en una tijera hacia atrás, lo habilitan nuevamente. No viene el centro. ¡Añorazo de Pelé! Lo mueven ahora con gran velocidad. Bueno, ustedes a Pelé. ¿Qué forma de sacar un balón? Pues tranquilo, sereno, y también sabe empujar cuando lo obstruccionan. ¡Qué bien, a Tonino! La puso en circulación. Y controlando la defensiva, su despeje largo sobre Pelé. Falta cometida sobre el Rey Pelé. La cometió Panizo. Cargó duro. El once es Edu. Servicio de Pelé, para Tonino. Gana hacia Pelé. Una descolgada tensiva. Balón bombeado un poquitín pasado. Pelé de cabeza, de forma de tocarla hacia atrás. Y el Santos en la presión. Otra vez a Pelé. Pelé mete el balón hacia Tonino. ¡Tonino dispara! Overnán cortó sobre la media cancha. Y aquí viene el Santos una vez más presionando. Ahí está el Rey Pelé. De manera de meter el servicio. ¡El disparo cruzado! Lo mueven ahora con gran velocidad. Santos a cargo de Pelé la operación. Ahí está el Rey. El encontronazo fuerte sobre él y falta. Pelé la toca. Viene el disparo por Lima. Recupera Pelé. Gran quiebre. Balón buscando a Tonino. Se mete Pelé. Dispara. Rechaza. Carrizo. Pelé. Enquiste. Disparo. Servicio en campo. Muy fuera del área. Aquí está Pelé. Ahí está Tonino. Y el cañonazo en lugar de Carrizo. Centro abierto la tocó de cabeza Pelé. Pelé en el disparo. Indicándonos uno para el River. Cero para el... El tiempo corrido ha llegado a su final. De aquí para adelante compensación. Aquí está frente a Pelé. El disparo de Pelé. Y gol. Aquí estamos ya para el segundo tiempo. Empezamos. Pelé hacia Tantos en la línea media. Y Pelé se luce en este pase. Lo gaste a Zoro que ha venido hasta León para trabajar con nosotros. Ah, se equivocó Cubilla y Pelé la recoge el Rey. Qué finta le hizo a Matosas. Se la comió toda la finta Matosas. Llega Pelé. A diez metros de la media luna. Se acerca un poquitito más. Al semicírculo del área. Pelé. Nadie lo marca. Le estaba cayendo la vestimenta al Rey del Fútbol. Un cambio de Clodo Ardón. A Pelé. Como la tapó es una pantalla. Vietes. Y aquí sobre el sac el Rey Pelé. El Rey. Pinta del Rey. Disparo del Rey Pelé. Nueva media de Santos. Clodardo Buglén. Cito era el orquestador. Y ahora. Veinte metros la toca Pelé. Aquí está Pelé. Tocándola. Pelé se pasa el mismo. Pero le salió un globito. De los grandes estrellas de Santos. Hacia el Rey. El Rey. Que engaño le hizo. Tira de zurda. La levanta. Otra vez. Pelé. Como la Abel. Y Abel la pone en movimiento. Hacia Edson. Edson Arantes. River y Santos. Pelé luchándola ahí. Esa. Pelé.